hola a todos soy alejandro lópez trabajo como que ingeniero de calidad software y en este vídeo venía a hablaros sobre postman y otras aplicaciones que se dediquen que nos permitan hacer lo mismo que hace postman aquí podéis ver una lista de aplicaciones que se pueden utilizar para el análisis de tráfico http o el testing de testing y depuración de apis rest podemos ver por ejemplo podemos encontrar esa lista filer a charles yo diría que estas dos son muy buenas herramientas para analizar el tráfico y depurar y poder establecer process etcétera pero no los consideraría un paquete completo y muy depurado y muy orientado hacia el testing de apis rest igualmente son para los para lo que son son aplicaciones estupendas por ejemplo en mi día a día las suelo utilizar para eso para analizar el tráfico y depurar sobre todo el tráfico http también podemos encontrar cool cool es una es la típica aplicación que por mucho tiempo que pase no no va a quedar obsoleta pero simplemente lo consideraría simplemente un cliente rest de línea de comando no quiere decir nada que se llama que sea nada malo de hecho va a haber situaciones en los que va a ser una de las mejores opciones por ejemplo si tenemos que enviar la petición desde un servidor en el que no tenemos acceso a una interfaz gráfica que ocurre que va a servir para enviar peticiones y compartir peticiones con a base en base a compartir el comando con otras personas pero no nos va a dar muchas más opciones para aplicar sobre sobre una api rest algo parecido a los navegadores web los navegadores web tienen su modo desarrollador como por ejemplo chrome o firefox desde el que podemos analizar también un poco el tráfico http y ver los tiempos de respuesta y enviar peticiones pero son simplemente clientes test podemos encontrar también software y esto es un paquete muy completo para el testing de apis de apis rest y de protocolo soap también está muy orientado al testing y vamos a ver más adelante en el que diferencia alberga respecto a postman al igual que con poe es una aplicación para mac también bastante completa y que veremos posteriormente podríamos hablar también sobre assertible y stop light son aplicaciones son clientes rest web no se instalan en una máquina sino que se usan desde la misma web y seguiríamos con insomnia que sí vamos a hablar de este más adelante dado que para mí es quizás uno de los principales competidores de postman quizás no ahora pero sí podría llegar a ser uno de los principales competidores de postman vamos a hablar sobre todo hablar sobre una comparación entre postman e insomnia que podemos encontrar interesante en postman que podemos encontrar que sea más interesante en postman que en insomnia pues ambos son muy parecidos en el sentido de que ambos no son simplemente clientes red sino que son paquetes son aplicaciones muy completas para probar apis red dando más funcionalidades que simplemente enviar y recibir enviar peticiones y recibir respuesta postman de postman podría destacar que es más completo y más maduros lleva más tiempo lleva un desarrollo bastante 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 extenso tiene muchas funcionalidades tiene funcionalidades que todavía no implementa insomnia está mayor está muy extendido tiene una mayor comunidad eso es algo que podéis comprobar por ejemplo mirando mirando los perfiles de github y viendo las aportaciones que hace la comunidad tiene una opción muy interesante que es la red de apis la api network en la que se detalla funciona básicamente como una especie de base de datos de colecciones es decir cosas que albergan peticiones definidas en postman colecciones a partir de apis que han sido documentadas con postman es decir muy grosso modo nos da la opción de poder importar trabajo que de otra manera tendría que hacer yo para configurar las peticiones pues de esta manera a partir de esta herramienta podemos simplemente importar la que alguien ya ha hecho a partir de su documentación de la documentación de la api esto es algo muy interesante porque ahorra muchísimo trabajo y además te asegura que va a estar definida como quiso el desarrollador de esa api que se definiera y a medida que esto vaya escalando y se vaya más cada vez más empresas empiecen a utilizar empiecen a documentar sus apis con postman más y más colecciones vamos a tener ya creadas para listas para importar en nuestro trabajo otra cosa muy interesante que tiene postman es newman newman es un ejecutor es un runner de pruebas de pruebas que damos en postman que funciona la línea de comando esto lo va a ser muy útil porque no con postman podemos utilizar todas las todas las herramientas que dispone a través de la interfaz gráfica por ejemplo pero el hecho de poder ejecutar pruebas poder enviar peticiones hacer aserciones validar resultados etcétera a través de la línea de comando va a ser muy útil para poder incluir este tipo de trabajo que ya hemos hecho hemos hecho en postman previamente en un sistema de integración continua o hacerlo enviarlo desde un servidor algo parecido a lo que decíamos antes de curl gracias gracias a newman vamos a poder incorporar pruebas que hemos desarrollado en postman en un sistema de integración continua como por ejemplo jenkins introducirlo en una pipeline por otro lado insomnia tengo que decir que la interfaz me parece muy atractiva por mucho que no lo ponga aquí la interfaz de insomnia me parece muy atractiva es muy intuitiva también al igual que postman tiene mejor soporte quizás esta es la principal diferencia tiene mejor soporte para graphql postman admite soporte para graphql pero la integración ese soporte que da insomnia me parece que está mejor depurado parece ser que al ser una aplicación más nueva y al existir ya postman en el mercado los desarrolladores de insomnia quisieron verse nicho de mercado ahí y me pareció un acierto la verdad otra cosa muy interesante que podemos ver en insomnia es que permite importar y exportar plugins desarrollados en node esto lo veo como algo parecido a lo que hablábamos de la API network de postman en la que desarrolladores hacen un trabajo de crear colecciones y compartirla con demás usuarios para que ellos no tengan que crearla para poder usar la happy pues esto puede funcionar de una forma muy parecida pero con plugins es decir con script de código a medida que más gente empieza a utilizar insomnia más plugin va a haber disponibles porque más desarrolladores aportarán a la comunidad y otra cosa que me gustaría destacar es que perdón destacar sobre insomnia es que es más barato tanto insomnia como postman admiten un plan gratuito pero admiten otros planes más premium digamos con menores límites menos limitaciones en ciertas funcionalidades y algunas funcionalidades que no se incluyen en el original en el caso en que quisiéramos acceder a ese tipo de funcionalidades insomnia es más barato que postman en un resumen diría que postman me parece más depurada un poco más completa insomnia me parece que tiene mucho futuro pero actualmente seguiría apostando por postman aunque igualmente le daría también una oportunidad ambas vamos a comparar postman con soap ui una cosa muy interesante que visto en postman es que admite colaboración entre equipos podemos trabajar en un workspace en donde podemos seleccionar diferentes workspaces espacios de trabajo tanto locales como de equipo en el que varias personas pueden trabajar a la vez no sólo eso eso quizás lo implemente también otras tecnologías pero lo que se hace poco es que esa forma de trabajar en equipo en una especie de nube sea muy intuitiva y sea muy fácil trabajar con con otra gente me parece más intuitivo como hemos dicho que eso hay me parece que tiene una mejor interfaz y es más fácil de utilizar que eso hay y además eso tiene una interfaz más atractiva soap ui ya me parece que tiene una interfaz poco intuitiva y un poco soleta vuelvo a otra cosa que destacar otra vez lo de la ipi network para mí es uno de los puntos claves de postman también ahora mismo diría que está más utilizado que soap ui y es más barato me parece más barato soap ui es muy completo es una aplicación muy 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 completa quizás es tan completa que por eso mismo puede llegar a ser un poco enrevesado utilizarla para específicamente la función que quedamos en cada momento tiene me gustaría decir un punto positivo que tiene una mejor integración que postman para trabajar con el protocolo soap es más maduro es más longevo lleva más tiempo en el mercado pero igualmente creo que postman ha ganado la batalla en el desarrollo moderno y también pues me parece me da la sensación de que soap está más orientado esta aplicación estaba orientada al al testing no simplemente a consumir una api y documentar y vulgar sino podemos encontrar muchas referencias a probar y conceptos relacionados con el testing aquí no me lo pensaría tanto en mi caso por ejemplo y tiraría por postman vamos a compararlo ahora con pow pow es una aplicación que solamente uno de los principales puntos negativos es que sólo está para mac eso hace que los usuarios de linux y windows ya tengan que derivar hacia otro tipo de aplicaciones tengo que decir que la interfaz es muy bonita la verdad y es muy intuitivo también de utilizar de hecho me parece una interfaz más bonita que la de postman es muy barato porque si no recuerdo mal mientras que postman para acceder a los planes pro y enterprise requería de una mensualidad un coste mensual por usuario creo que eran ocho euros por usuario en el paquete pro y 18 dólares perdón 18 dólares en el paquete enterprise y 8 en el pro y mensualmente vale por usuario y pago creo que era simplemente 50 euros de por vida para la licencia entonces me parece bastante más barato en cuanto a postman pues permite hacer ciertas opciones que no he visto en post como la simulación de apis el por ejemplo vuelvo a repetir la api network la api network es algo que solo he visto en postman y me parece que puede desbancar mucho la balanza hacia un lado más extendido y y vale he puesto más barato eso es mentira eso es una rata que hay en esta diapositiva sin duda más barato es un punto a favor para poco vamos a compararlo finalmente con con su hague es pensado en su hague porque es una herramienta que está muy esparcida actualmente muy extendida y con razón porque permite generar una documentación de apis muy buena pero porque en qué parámetro me basaría para compararlo en uno y otros pues básicamente su hague es muy bueno para documentar apis para especificar apis y también podemos encontrar un cliente rest muy limitado para enviar y recibir peticiones y poco más su hague es una opción prácticamente no voy a decir inmejorable pero puntera para documentar apis pero no lo consideraría para otra cosa sin embargo postman es una herramienta muy completa para hacer muchas opciones y sobre todo para el testing de apis para enviar recibir peticiones gestionar esas colecciones gestionar esas peticiones automatizar todas esas pruebas y simular también muy importante cuando vamos a testear es importante poder moquear por más nos brinda eso y su hague no por eso sin duda en este caso movería la balanza hacia postman entre todas estas tecnologías si tuviera que elegir un claro competidor de postman elegiría insomnia pero creo que todavía le queda un poquito que sin duda lo alcanzará algún día pero ahora mismo no está en ese punto así que si queréis ver si queréis ver más información sobre postman podéis hacer clic en este enlace para acceder al curso de introducción al testing de apis red con postman